¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! Día 348.999. Estoy aquí en una prisión llamada Paw Patrol.es. Me han agarrado y no he podido salir de aquí. Una vez dijo Tico, tranquilo, Michi, yo sé cómo salir, pero desde hace como 10 días no he podido hablar con Tico, así que creo que ya lo desvivieron. Me va a tocar estar escuchando la radio y cantar en el mar la vida más sabrosa, pero yo estoy en una prisión. No me gusta. ¿Cómo? ¿Tico? Chico, Chico, ¿qué estás haciendo? ¡Eso es muy extremo! ¡Es muy peligroso! ¿Quién es Chico? ¡Tú! ¡Ahí dice tu nombre arriba! No, yo soy cara de bigote. No, puede ser Tico. ¡Te va a ver Ryder! ¡Te va a ver Ryder! ¡Y te va a desvivir! ¿Estás bien, Michi? Digo, yo soy señor bigote. No veo nada, no veo nada. ¿Qué estás haciendo, Tico? Mínimo, ábreme la puerta para ver, ¿no? ¡Uh! ¡Tico, ¿qué hiciste? ¿Por qué me llamas así? Yo soy el señor bigote. Bueno, señor bigote. ¿Qué hiciste, señor bigote? ¡Ah! Agarré y dice... ¡Ah! ¡Córrele! ¡Ay, ay, ay! ¡Se despertó, Tico! ¡Se despertó! Yo pensé que lo habías desvivido, pero solo lo dormiste. Sí, es que le di un golpe y lo mandé a la mimi. ¡Increíble! Pero mira, Tico, llegamos a donde está la llave para poder estar escapando de la prisión de Paw Patrol. Vamos a ver si lo logramos, Super Ninja. Van a haber muchos retos, muchas cosas extremas, como por ejemplo esto, que hay un montón de láseres. ¿Tico, estás bien? Bueno, ¿por qué me muero? Porque no brincas, porque no eres un Michi con patitas brincadoras súper épicas. ¡Vamos, Tico! ¡Vamos, Tico! No puede ser que hayas escapado de tu celda, atacado a Ryder y lograr sobrevivir. Y no pueden pasar un... No puede ser, no lo pueden pasar. Bueno, vamos a estar viendo qué hay aquí. Vean, este Ryder.es sí que se divierte. Tiene una máquina de bailar. Juice Dance. La canción del Juice Dance tiene cositas muy locas. Acá tenemos, ok, una computadora, tenemos un yunquecito y, Tico, no puede pasar. Y tenemos unos lockers. ¡Uy, Tico! ¡Encontré! ¿Qué me haces, Michi? La contraseña para escapar. ¡Quince, quince, Tico! ¡O uno, cinco, uno, cinco! ¡Alguien, sí! ¡Oh, puede ser seis y seis! ¡Uno más cinco, más cinco! ¡No, puede ser dos, sí, Michi! No estás, estás de mente, Tico. Podría ser mil quinientos quince. Estos son muchos hamburgueses. ¡No puede ser! ¡Es el código! ¡Ahora vamos a... ¡Ya llegué! ¡Aquí estamos! Salimos, Tico. Está un poco ciego. Ven. Oye, Tico. Oye, Tico. Este... Creo que estamos acá atrapados, Tico. Ya. ¡Oh, pero dale, dale, Tico! ¡Nos vio, nos vio! ¡Ya vio nuestra cara, Michi! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Corre, corre, Tico! ¡Vámonos! ¡Ay, qué miedo! ¡Están las alarmas! ¡No! Seguramente ahora todos los Paw Patrol van a estar alerta, Tico. Yo mejor me quedo en la cocina. Aquí me voy a quedar. Voy a comer. Voy a comer cucarachas. Voy a comer sopa de zanahoria. Y seré siempre el que cocine. Pero aquí hay hamburguesas, Michi. Debe de haber hamburguesas por aquí. Busca. Aquí hay manzanas. Aquí hay más manzanas. Manzanas. ¡Todo hay manzanas! Pero hay ermitas, Tico. Hay armaduras también, Tico. Hay más. Acá hay otras. Mira, acá hay más ermitas. Hay manzanas doradas, Tico. No, 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 no. Hay granaditas. No puede ser, Tico. Este es un buffet. Sí, sí. Es un buffet muy rico. Oye, no me gustan las manzanas, pero como tengo hambre, me las voy a comer, Tico. Hay que hacer con mis palitas. Las manzanas son saludables, Michi. Tienen mucho, tienen mucha manzana. Sí, pero más el pollito. ¿Sabes que una vez yo escuché algo muy, mucho que me dio miedo? Que decían que si te comían las manzanas y aparte con todas las semillas, si te comías más de 12, ¿te podías morir? No. Pero yo una vez mire en la escuela un cuento, Michi, de un niño que se comió una semilla y le creció una planta del estómago. No, qué miedo. Pero son cuentos baratos que no son verdad. Salida. O tal vez sí. Michi, aquí hay alguien. No puede ser, no puede ser. ¿Quién es? No veo, no veo nada. ¿Qué? Eres tú, Tico. Eres tú. Yo no veo a nadie. Estoy en el fondo. ¡Ah, qué no! Pico, cuidado. ¿Qué hiciste? Dice. Yo no hice nada. Derrota a Rumul para conseguir un pico. ¿Cómo? O algo así. Derrota a Rumul para conseguir los picos y buscar la llave. ¡Tico, lo debemos que derrotar! Dale, dale, dale. No me siento bien. Me siento mareado. Todo me da vueltas. Ya no. Ah, ya no. No sé. No, ya no. Mira, Tico, aquí está tu pico. Ahora debemos que buscar una llave para poder estar saliendo, Tico. Así que es momento de picar. No es momento de pensar. Es momento de estar picando, picando. ¡Oh, nos hubiera dado también una pala, Tico! También hay mucha, mucha, mucha tierrita. Esta sí que le gustaría a Bebe, ¿no? Uy, sí, a mí no me gusta. Esta está muy feo. Pero se la podemos llevar. Sí, se la llevaremos a Bebe, ¿no? ¿Has encontrado algo, Tico? Negativa, Capitán. Negativa. No he encontrado nada. Uy, no puede ser. Yo tampoco. ¡Oh! Ya la encontré, Tico. ¿Dónde? Ahí voy. ¡Qué suerte! Estoy picando. Te veo, te veo. ¡Qué suerte tengo, Tico! No, pues yo ya voy para arriba, Tico. Yo ya me voy a salir de aquí. No me gusta estar abajo, en la mina. Porque luego las minas se caen. ¿Sabías, Tico? ¿En serio? Eres un michitopa. Y se pegan en su cabeza. Porque luego en otros países mina creo que mujer o algo así. ¿En serio? Yo no sabía ese dato. ¡Au! ¡Me sacó! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡Nos estaban disparando! ¡Era el bombero! ¡Nos estaba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, es Marshall! A ver, escóndete, Tico. Dice, busca la llave escondida en los cofres del piso. ¡Necesitamos otra llave para poder escapar! ¡Me escondo! ¡Está escondido, a mí si no me ves! Ok, 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 ok. Ten mucho cuidado, Tico. Ten mucho cuidado. ¡Cuidado, Tico! ¡Está escondido, no! ¡No sirve, no sirve ese escondite, Tico! ¡Oh, no sirve! ¡Sí, sirve, mira, no me da! Bueno, pero te estás quemando, Tico. Ok, ok, vamos a buscar la llave. Buscamos la llave, Tico. ¡Distráenlos, Tico! ¡Yo la estoy buscando, eh! ¡Son demasiados! ¡Me están apuntando! ¡Distráenlo! ¡Me he caído, Tico, he caído! ¡No, cómo que he caído, Tico! ¡No, no, 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 no! ¡No veo ninguna llave! ¡Me están bombardeando! ¡No veo ninguna llave, Tico! ¡Me voy! ¡Me están quemando! ¡Me están quemando, Tico! ¡Yo también! ¡Tico, no! ¡No hay llave, no hay llave! ¡Porque el bombero está quemando todo! ¡Qué clase de bombero es ese! ¡No, chicos! ¡Regresé hasta donde está Ryder! ¡Ah, corre, bicho, corre! ¡Adiós, Ryder! ¡Nos vemos! ¡Alguien no puso el comandito! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ay, amigo! ¿Estabas allá, Tico? ¡Me equivoqué! ¡No puede ser! ¡Super ninjas! ¡Es el momento de que dejen su manita arriba para que así nos ayude a estar escapando de la presión de los Paw Patrol.es y les voy a contar cuatro segunditos y dejan su super, super like, ¿ok? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro segunditos! ¡Muchas gracias por dejar su manita arriba! ¡Ahora vamos a ver si podemos estar escapando o no! ¡Porque no hay llave, Tico! ¡No veo llave! ¡A ver! ¡Aquí está, Minji! ¿En serio? ¡Abre la puerta, Tico! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo los bigos! ¡Tico! ¡Tico, no! ¡Tico! ¡Ay, no voy! ¡Espérame! ¡No pueden, Tico! ¡Yo aquí estoy muy escondido y aquí no me dan! ¡No puede ser! ¡Yo estoy sin llego! ¡Pongo la llave! ¡Vean, vean! ¡No puede ser rápido! ¡Vean cuánto le dispararon a Tico! ¡Ay, no puede ser, Tico! ¡Ahora me estoy quemando! ¡Ah, ah! ¡Chico, Tico! ¡Chico, qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¡Es Sky! ¡Es Sky voladora! ¡Está volando! Ok, 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 ok. ¡Necesitamos otra llave, Tico! ¡No puede ser! ¡Y abajo hay muchos pinchos! ¡Ay! ¡Ay, Tico! ¡No puede ser! ¡Ahora viene por mí! ¡Tico, viene por mí! ¡Curro, curro, curro! ¡Hago parkour! ¡Hago parkour! ¡No, Tico! ¡Me está siguiendo, me está siguiendo! ¡Me sigue, me sigue! ¡Ahí está el parkour, Tico! ¡Ay, mamá! ¡Confía en mí! ¡Ay, me equivoqué! ¡No puede ser, Tico! ¡Eh, ve un hopper allá arriba! ¡No, no, no, no! ¡Estás viendo! ¡Morí! ¡Ay, me tira! ¡Morí para vivir! ¡Ah! ¡Me cae, no, Tico! ¡Ok, distráela, distráela, Tico! ¡Distráela! ¡No, Tico! ¡¿Por qué no la estás distrayendo?! ¡Ay, porque me mató! ¡Tengo la llave, Tico! ¡Tengo la llave! ¡Pero me va a empujar! ¡Ay! ¡Me está empujando! ¡Mis, mis! ¡Corre, corre! ¡Es una Skye muy loquilla! ¡Abre la puerta, Tico! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, espérate, Skye! ¡Espérate! ¡Yo ya pasé tu jueguito! ¡Déjame, déjame irme! ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! ¡Tico, cuidado! ¡Cuidado, cabajo! ¡Ahora están seis! ¡Está el poderoso Paw Patrol 6! ¡Ahora debemos que estar averiguando! ¡Cuál es el juego! ¡Déjame irme! ¡Tico, ahí viene! ¡Ahí viene Skye! ¡A ver, déjame cerrar la puerta, Tico! ¿Ve por dónde se cerraba? ¡Por aquí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¿Estamos listos para este minijuego, Tico? ¡No! ¿Dónde sí? ¡Sí, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡No, pero Tico, ¿qué haces? ¡Ese no es! ¡Era para confirmar! ¡No! ¡Vean cuántos chiles hay allá abajo! ¡Qué terrible! ¡Ok! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Wow, wow, wow! ¡Vas muy bien, Tico! ¡Vas bien! ¡Oh, vas bien! ¡Wow! ¡Era mucha suerte, Tico! ¡Era mucha suerte! Ok, ok, ok Entonces es este y nos quedan tres más Y lo pasamos ¿Te caíste? Sí, era este Se me olvidó No, izquierda, derecha Es como zig zag Ok, es derecha Izquierda, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha Bien, bien Y ahora aquí llegamos, eso chico Hacia enfrente, Michi Te lo dije Ok, ok Nos queda uno más y es estático Eres muy bueno, Michi Muy bueno, oye, ¿qué es esto? Chicos, chicos, chicos Llegamos, llegamos ahora ¿Dónde está el poderoso Chase? Pero está en modo gigante Creo que se enojó porque vamos a estar escapando De su prisión, tico Es el peor, es el peor guardia del mundo mundial No puede contra nosotros Porque él está como grandototote Y nosotros somos chiquitititos Y somos como unas pulgas Entonces nos podemos venir por acá Mira, sígueme, sígueme, tico Por acá no nos va a ver Sígueme, sígueme Como dice, somos unas pulguitas Y no nos va a ver para dónde vamos Para dónde corremos Y para dónde nos marchamos Oh, mira, tico La sali... Oh Necesitamos una llave, tico Oh, no Otra llave Ah, ella me vio Ella se vio Pulga, pulga uno Dale, dale Dale, darnos la llave, Chase Ya sabes que nosotros somos muy poderosos Necesitamos nuestra llavecita para escapar De la prisión de los PA-Patrol Oh, mira Ahí tienen la torre de los PA-Patrol, tico Salimos de la torre de los PA-Patrol Prisión Ah, la prisión estaba dentro de la torre Sí Luego hay que ir a los demás pisos O mejor no Tal vez tienen un lugar secreto, tico Una habitación secreta Volvemos No creo, miki Así Volveremos a descubrir la habitación secreta de los PA-Patrol Así que Suscríbanse Dejen su manita arriba Y ahora Yo y tico Escapamos de la prisión de los PA-Patrol Bueno, tico Ahí se va a quedar Miki Adiós, tico Nos vemos No, no es cierto, salto Hola, miki Te espantaste, ¿no? Vamos para acá ¿Te viste mi idea, tico? Mucha Mira Ah, no puede ser La cabeza del señor bigote, tico Lo perdimos Lo perdimos en el transcurso del video Miki Le vamos a dejar un funeral aquí Ay, no lo puedo poner Miki, no quería Tengo algo que confesarte, miki No, tico No me cuenten No Yo soy el señor bigote No puede ser Ustedes lo descubrieron, Super Ninjas Espero a ver si sigue Recuerden Que el canal de Tico Bebe Noob Noob Sinani Capitán Winky Está en la descripción También al final de este video Les aparecerán dos videos muy geniales Para que se sigan divirtiendo En mi canal de Michi Michi Miao Como digo Suscríbanse para unirse A los Super Ninjas Y ya me voy Vámonos, chicos Necesitamos buscar una tienda de ropa Porque tenemos Eh, ropa de presos Vámonos Nos vemos Vete Fuera Suscríbete 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 a Michi Miao Suscríbete a Michi Miao Te va a encantar Y te va a gustar Suscríbete Suscríbete